Buenas tardes, así es, hoy los atletas colombianos juveniles tienen participación en Pesas Valentina Juncar en la división de 53 kilogramos, buscará en horas de la tarde sumar una presea más en el medallero para Colombia, con lo que ya superaríamos lo hecho en ediciones anteriores. El turno esta mañana fue para la antioqueña Juana Rueda en el tiro deportivo a 10 metros con pistola neumática, pero que sea Juan Felipe Mejía, nuestro enviado especial en Buenos Aires, Argentina, quien nos cuente cómo se adelanta esta tercera jornada de las Olimpiadas Juveniles. Juan Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va usted por allá? Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Nosotros seguimos aquí en Buenos Aires, estamos muy pendientes de lo que ocurre en los Juegos Olímpicos de la Juventud. En 2018 acaba de terminar la prueba de 10 metros de pistola neumática con la participación de la antioqueña, de la medellinense Juana Rueda, a quien recordemos hace algunos días le hicimos un seguimiento especial en la capital antioqueña antes de su viaje a Buenos Aires y en donde hablaba de su objetivo, de su ilusión de venir a hacer presencia, ¿por qué no soñar con el podio? Pero las cosas hoy no se dieron, una lesión en el último entrenamiento en el hombro pues no permitió que tuviera su mejor desempeño. Salió triste por supuesto con el resultado, pero feliz con la experiencia. Es recalcar el objetivo que tiene el Comité Olímpico Internacional con estas pruebas y con esta categoría de los 15 a los 18 años. Que vengan a vivir su experiencia, que vengan a tener un resultado para tener en mente y que vengan a ganar, ganar tiempo, ganar minutos, ganar disparos. Y esto fue lo que nos dijo Juana Rueda hace algunos minutos. La verdad es una experiencia como todos los atletas han podido decir, ya sea Olímpico o te la cuento, es una experiencia inolvidable. Este es el sueño de todo deportista y es el sueño con el que uno empieza a crecer, con el que uno empieza a crecer. Digamos ahorita la campeona del mundo Anacorakaki fue a Nike en 2014 y quedó cuarta y ella dijo, no pues aquí en Río 2016 si clasificó no voy a hacer nada. Y allí fue donde quedó campeona en la pistola deportiva y en la pistola de aire, pues dio medalla de bronce. Pues la verdad, el resultado estuvo dentro de lo medido, pues el día de ayer para el entrenamiento oficial, tuve una lesión y no pudo entrenar. Pues tocó asistir al médico, hubo muchos inconvenientes que de pronto no permitieron que la prueba hubiese sido así de buena como lo esperábamos. Pero aún así hubo muy buenos resultados, estaba dentro de lo pronosticado. Lo que vale es la experiencia para Juana, lo que vale es la experiencia aquí en estos juegos olímpicos.